¿Cómo están muchachones del día de hoy? Yo estoy muy contento por estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, cabello, peinados Y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar Sobre problemas que nosotros los hombres nos enfrentamos al momento en que empezamos a dejarnos crecer la barba Porque aunque parece algo sencillo, dejarse crecer la barba tiene ciertas complicaciones Y ciertos problemas que el día de hoy te vengo a compartir Por si estás pasando por alguno de ellos, logres identificarlo Y también si tienes pensado por ahí dejarte crecer la barba, lo empiezas a valorar un poquito más Pero de todas formas es algo sencillo, no es algo que se te complique demasiado Pero por eso te vengo a compartir los problemas que nosotros los hombres nos enfrentamos Al momento en que nos crece la barba Así que si tú quieres saber cuáles son estos problemas, quédate conmigo Problema número uno y es que la barba es una esponja de bacterias Expertos dicen que la barba atrae suciedad y bacterias de forma sencilla Esto aumenta la posibilidad de generar enfermedades en la piel o en los otros Problema número dos al momento en que dejamos crecer nuestra barba es Puede generar foliculitis de la barba Y sé que suena un problema muy fuerte, pero ahora te explico La foliculitis de la barba se produce por bacterias de uno o más folículos pilosos Aunque también este problema se puede dar por hongos El folículo piloso aumenta de tamaño y se vuelve doloroso Lo que se llega a observar en la piel es algo blanquecino medio amarillento Y con un halo rojo alrededor Y este problema se debe principalmente a el afeitado Esto es algo normal y común, no deben de alarmarse Incluso esto no necesita ningún tratamiento Yo sé que el nombre suena algo aparatoso, algo escandaloso E incluso la explicación sobre qué sucede por una bacteria y todo esto Suena algo complicado y que nos puede llegar a asustar Pero es algo común que más de uno Y sin duda alguna si te estás dejando crecer la barba y te has afeitado De seguro ya lo has pasado Otro problema de las veces que nos hemos dejado crecer la barba Es que siempre se debe mantener limpia Y sobre todo bien arreglada Si no la cuidamos, si no nos arreglamos la barba, si no le estamos dando el mantenimiento suficiente y necesario Como limpiarla, peinarla, ponerle los aceites necesarios también para mantenerla siempre bien hidratada Y sobre todo que la piel debajo de nuestra barba no se irrite Sin duda alguna si no hacemos todo eso nos vamos a ver muy mal Y vamos a parecer todos unos vagabundos Por eso es muy importante siempre estar prestando atención a lo que tu barba te dice y te pide Que es arreglarla, cuidarla e hidratarla Otro problema y creo que es un problema que muchas veces nos hemos enfrentado Es al momento en que estamos decidiendo si dejarnos o no dejarnos crecer la barba Es que invertimos demasiado tiempo y también mucho dinero Así como las mujeres se cuidan su cabello y utilizan tratamientos y van a la estética, van al salón Y se ponen un montón de cosas en el cabello Si te dejas crecer la barba sin duda alguna también Tú harás lo mismo que las mujeres pero ahora con tu barba Porque debemos utilizar aceites, shampoos, productos especiales para la barba Para poder cuidarla y se vea bien Lo que implica también más gasto Y por último dentro de esta misma categoría de los cuidados y los gastos Debemos de dar una visita de manera más frecuente a nuestro barbero Para que nos cuide y nos atienda la barba Sin duda alguna el barbero es la mejor persona para atender y cuidarnos y arreglarnos la barba Y eso pues también es tiempo y dinero que debemos invertir Por eso también es un problema que le encuentro al momento en que nos estamos dejando crecer la barba En ocasiones no tenemos tanto tiempo o tanto dinero para ir con el barbero de manera tan frecuente Porque en ocasiones necesitamos ir ya dependiendo que tipo de barba estés utilizando una vez a la semana Todo depende que tipo de barba tengas, que tipo de largo lo quieres Y en ocasiones una vez a la semana debemos estar yendo con el barbero Y pues bueno muchachones esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado y les haya servido en cierta forma este video Para que sepan a los problemas que se pueden enfrentar Si es que ustedes están pensando en dejarse crecer la barba O si ya la tienen larga pues que sepan cuáles son los problemas que puedan estar teniendo en este momento Dejen para acabar con los comentarios si se han enfrentado con alguno de estos problemas O con algún otro problema que ustedes crean E identifiquen que se pueden estar pasando al momento en que nos dejamos crecer la barba Si te gustó este video y ya sabes que hacer dale like No olvides también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos Y activa las notificaciones para que seas de los primeros en venir a verlos Siempre te llega una notificación hasta tu celular Tú solamente le des a esa notificación y te traiga directo al video Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ven a seguirme ahorita a mi Facebook Porque por ahí te comparto muchísimo más contenido sobre imagen y cuidado personal Que por aquí por mi canal no digo Sin duda alguna te van a servir muchísimo Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck